Descubre tu potencial. Descubre tu nuevo tú. Descubre L'Arts University. Descubre L'Arts University. Hi everybody. This is Rafaela here. Welcome to Descubre L'Arts. Today you are here at L'Arts University in this beautiful campus with a wonderful guest, Lyn Hammerstrom, of the Northwest Ohio Hispanic Chamber of Commerce. Welcome to Descubre L'Arts. Thank you for having me. It's so nice to have you here. Así que, Lynn es aquí para nos contar sobre el gran programa y servicio ofrecido por el NOHCC. Bueno, ahora mismo tenemos el Instituto de Lidia Hispana, esta será nuestra segunda sesión. Hemos participado con Lourdes en el año pasado para traer la primera sesión, en la que tuvimos 5 estudiantes de estudiar y obtener certificados para ser certificados como un rol de liderazgo, para jugar un rol de liderazgo en las comunidades, especialmente en nuestras organizaciones y en nuestras reglas de comisiones. Así que este es nuestro segundo año, así que comenzamos nuestra siguiente sesión octubre 6. Todavía tenemos espacio para los estudiantes que quieran registrar y participar en la clase. Tenemos espacio para 10, así que espacio es muy limitado y van a ser realizados en el campus aquí en el Russell E. Byde, en la sala 101, creo, pero puedo obtener esa información para la certeza. Ok, eso es genial. ¿Y cómo se convirtió en su rol? Bueno, yo he estado involucrado en el NWI Hispana Chamber por 7 años. Yo me fui involucrado como un corporativo, y me fui involucrado y me fui involucrado. Y me fui involucrado y me fui a ver lo que me gustó lo que me gustó en la comunidad, y me fui a seguir adelante. Y ahora, yo he estado el relaciones manager, he sido el relaciones manager por tres años, y hago todo el evento y programas. Así que, lo que este programa fue diseñado para hacer es traer la comunidad y crear, y encontrar nuestros líderes emergentes y hacerlos a ir. Sí, así que el NOHCC es genial. Es tan bueno saber más sobre esto. ¿Y qué te gustó lo más sobre tu trabajo? Que me interrumpí con las personas. Me interrumpí con los niños. Me interrumpí con los niños en programas que van a ser beneficiosos y realmente mostrar y les darles brillar en la comunidad. Necesitamos más líderes en la comunidad. Necesitamos más líderes en la comunidad. Así que, si pudimos tener un programa que levanta nuestros líderes y les darles en la comunidad para ser la próxima gran cosa, o que empiezan la próxima gran empresa para ayudar en nuestra comunidad, es una cosa increíble y es una buena sensación. Sí, eso es genial. ¿Cuál es el propósito del Instituto de Liderariedad de Hispánico? El propósito del Instituto de Liderariedad de Hispánico es que levanten nuestros líderes emergentes. Nuestros líderes jóvenes en el nivel de la escuela, en el nivel de la escuela, en el nivel de la escuela, o a la gente que realmente quiere involucrarse en la comunidad. Nuestros líderes jóvenes, tenemos muchos de los líderes que quieren ayudar en diferentes áreas, como los puppies y kitties, o homelessness, los niños que están abiertos. Queremos que puedan poner esos líderes en los líderes para ayudar en esos problemas y empezar a resolverlos. Y, como nuestro older generation está listo para salir, necesitamos más niños que van a ir a tomar esas tareas. Sí, eso es muy importante para la comunidad. Gracias por hacer este trabajo. ¿Puedes compartir cuántos individuos han completado el programa y cómo ha ayudado a ellos? We've had five individuals complete the program. Two have gone on to work in other organizations. One of the graduates, Sandrina Garcia, now sits on our chamber board. So she came out of the Hispanic Leadership Institute, she got paired with some leaders in the community, and now she's done a fabulous job as a trustee on our board. And the other graduate, Christina Ruiz, she's doing a lot of work with Adelante, with Sabina Sertos over there. So some of the kids that are from the area get involved. Some of them wanted the certificate and have the learning experience, to have that experience under their belt. Some kids have gone in to work in the community, which we would like to see more kids in the community after they graduate. If people are interested in being involved in this program, how can they sign to get involved? Yep, you can go to NOHCC.com. There's a registration link right there. It's a short questionnaire, like where you are at, what your experience is in the community, and what your passions are. Who would you like to help? What areas of the community really interest you? You can go there. You can contact myself at resourcefocus365 at gmail.com, or call me on my cell, 419-351-0841, if you have any questions about the program or how to get involved. That's nice. So we are sharing this with the students, so if they're interested, you can always reach out. I'm sure they're going to help you. And thank you for being here with us. Thank you for sharing with us about the NOHCC. It's great to hear about this program. I'm sure it's so helpful for the community. And thank you. Thank you for having me. And thank you for watching us. I'll be here next week, same day, same time, with more exciting things for you here on the Discovery Alerts Vossos Latinas TV show.